¡Hola orcos! ¿Cómo están? Bienvenidos a The Crying Org, tu plataforma de Black Metal. Ya se acaba el año y tras haber tenido grandes lanzamientos en lo que respecta al Black Metal, el año aún no termina y estoy seguro que nos seguirá sorprendiendo. Siempre recibo mensajes y mails sobre sugerencias, así como también cómo hago para saber sobre los últimos lanzamientos de Black Metal, sobre discos nuevos que se vienen y mucho más. Bueno, aquí les traigo como siempre las últimas noticias y aquí una lista de 10 recomendaciones muy buenas que se vienen para el mes de diciembre con grandes lanzamientos y composiciones. Así que acompáñenme en este pequeño viaje de majestuosidad sonora del Black Metal. The Falling Tide, The Woods of Desolation es probablemente uno de los álbumes que he estado esperando con más ansiedad desde hace mucho ya que es uno de mis proyectos favoritos dentro del Black Metal. Ya son 8 años desde su anterior full álbum y 11 desde su magnum opus, Torn Beyond Reason. A veces las grandes cosas demoran pero valen totalmente la pena y por lo que he escuchado desde este álbum suena magnífico. Una fusión entre el Black Metal atmosférico y depresivo con elementos de post-Black Metal, tales un poco más de estos elementos y vibra post en este nuevo álbum que anteriores. Sin embargo, permaneciendo siempre con esa esencia nostálgica y melancólica que es Woods of Desolation. El proyecto es liderado por Dee. Desde Australia nos prepara una gran travesía con este nuevo álbum, por los escenarios desoladores que emanan de tales composiciones con su característica pared de sonido instrumental desoladora. El álbum sale el 9 de diciembre vía Season of Mist. En el Black Metal si se menciona Finlandia y Alemania es algo natural y característico, pero cuando los combinan en una banda es algo grandioso y ganador. El dúo que es Order of Nosferat, liderado por Count Revenant y Anzillu, nos presenta su nuevo hito titulado Vampiric Wrath Unleashed. Diez himnos de tributo y homenaje a la oscuridad de puro Black Metal frío, crudo, aniquilador y sin misericordia, como tiene que ser, con esa vibra característica sonora de estos lares. Un esplendoroso sonido para los moradores nocturnos. Una gran recomendación para fanáticos de Satanic Warmaster, Sargeist y Sarcrista. El álbum sale el 21 de diciembre vía Purity Through Fire. Con esa portada sólo podemos esperar algo épico y de pura grandiosidad. Wrath, banda de Black Metal Atmosférico y Dungeon Synth, nos presenta su full-length álbum titulado The Forgotten Legacy, con posiciones medievales de puro Black Metal épico y atmosférico acompañadas de una manera sublime y altisonante, con pasajes de Dungeon Synth, guitarras acústicas y teclados de fantasía, que complementan a la perfección esta pared de sonido épico instrumental creada pintando al oyente un escenario y paisaje sonoro heroico. El álbum sale el 2 de diciembre vía Acid Vicious y Huard Productions. Cruna es un proyecto de Cruna Batra Smart. Desde Australia, nos prepara esta oleada de majestuosidad vampírica con un azote sonoro sin igual. Después del gran sonido adquirido en Sempin Fernus en 2021, sólo tuvimos que esperar un año para que este aclamado proyecto soltara una nueva reliquia que es Forgotten is the Kingdom of the Flesh, donde nos presenta esta ventisca vampírica de Black Metal con vestigios del pasado y una refrescante dosis oscura de lo que es el presente y la actualidad de la escena del Black Metal en Australia. Un vigoroso sonido. El álbum lo encuentra disponible el 12 de diciembre vía Third Eye Temple y Ancient Dead Productions. Animal Siguiendo lo que fue el capítulo 1, desde Austria tenemos Ancient Mastery, bajo liderazgo de Eric Lellet. Este one-man band de epic black metal nos atrapa en su propio universo de fantasía, con sus composiciones con temática propia, alabando las aventuras de sus personajes en esta oda épica fantasiosa que mezcla de una manera extraña pero exitosa el black metal épico y melódico con symphonic black metal y hasta tintes de power metal. Con voces femeninas en limpio, coros heroicos, Ancient Mastery nos trasladan a una aventura de pura imaginación e ilusión bajo el timonel contrastante entre lo neoclásico instrumental y el black metal. El álbum sale el 2 de diciembre vía Dornar Silence Productions. Celebrando sus 20 años de creación, Irae desde Portugal nos presenta su álbum Asimna Terra Como No Inferno, con su predominación en el black metal en Portugal, Irae no necesita mayor introducción. Esta pieza nos hace ser testigos de la flama eterna que presenta este proyecto de Vulturius, revitalizando el antiguo espíritu decaído por el presente putrefacto y revivando las energías arcaicas con una pasión por la oscuridad. Black metal crudo, frío, severo y duro, glorificando y homenajeando el pasado que hasta en el 2022 se hace referencia a lo que escuchamos. El álbum sale el 23 de diciembre vía Psygnote Rex. Black metal crudo,lorizando y Ona de отдел En los grandes proyectos de black metal en los últimos 10 años o más tenemos a Tomb of Blyle con su debut álbum Dark Spells of Synthetic Sorcery. Aquí tenemos una sinfonía sin descanso de puro black metal agresivo y avasallador, con guitarras melódicas que toman un rumbo en la composición y junto con las vocales se convierten en protagonistas de este robusto y vigoroso sonido, bajo el manto de unas vocales endemoniadas que dejan una estela lúgubre y oscura que tiñe el paisaje sonoro del que nos convertimos en huéspedes. Un sonido muy poderoso. El álbum lo encuentran el 5 de diciembre vía las redes del artista. Desde Francia y como es de costumbre, deslumbrando en la escena del black metal francés al estilo de grandes bandas como Auerlac, Sunopfer, Behemens y Peste Noir, Less Chance Than Heal, se viene el coloso del segundo álbum de Georges Palais, titulado Tensions. Aquí tenemos un black metal melódico y progresivo con tintes medievales, un sonido clásico de muchas bandas que practican una fórmula parecida, agresivo, veloz, con interludios y pasajes acústicos y calmados, antes y después de la tormenta, vocales limpias y gritos desalmados que emanan una ferocidad andante, unas guitarras y baterías arrolladoras que no dejan nada en su paso, un ataque fulminante. El álbum estará disponible el 2 de diciembre vía Le Actu de Lombé Productions. Desde Bratislava, Eslovaquia, tenemos el one-man band Udande, con su segundo álbum Slow Death, A Celebration of Self-Hatred. Este es el one-man band de Rasmus Eilersen, danés de nacimiento pero radicando en Eslovaquia. Aquí tenemos un gran poder, un gran sonido muy fornido y vigoroso, con vocales al estilo de Druck y un sonido algo parecido, gran muestra de tecnicalidad y virtuosidad por parte del artista. Cada canción del álbum son pasajes personales de la vida del artista durante un periodo muy oscuro en su vida, y este se ve reflejado en la música tan emotiva y feroz, una atmósfera desafiante y bien fornida llena de muchas sorpresas a lo largo del camino de majestuosidad sonora. El disco sale el 2 de diciembre vía Vendetta Records. Para los amantes del raw black metal llega el segundo álbum de Spectral Corruption desde Eslovaquia, titulado Requiem. Riffs maléficos y oscuros que rugen a lo largo de la composición con aullidos que nos llevan al abismo. Un poderoso sonido crudo y congelado infernal, que nos pinta una atmósfera sombría y lúgubre. El álbum sale el 21 de diciembre vía Signal Rex. Y bien amigos, recuerden que en esta plataforma siempre encontrarán las últimas noticias del black metal, lanzamientos, compilaciones, videos informativos, sugerencias, recomendaciones y todo lo relacionado al black metal. Diciembre será un mes muy recargado de grandes lanzamientos de black metal, que cerrará el año de una gran manera para este hermoso e increíble género musical que tanto admiramos. Y no se olviden que una de las mejores maneras de contribuir a este canal es mediante un like y compartiendo los videos. No se olviden suscribirse para recibir todas las noticias y hacerle clic a la campanita para estar siempre actualizado. Todo lo que referencia al black metal lo podrán encontrar aquí en TheKrineOrg, tu plataforma de black metal. Hasta el siguiente video.